Bueno, estas imágenes se corresponden con la calle Estados Unidos, en Vierma, y de acuerdo a lo que apuntan los vecinos, esto va desde Dorrego casi hasta 25 de mayo. Allí hay caños rotos de agua potable desde hace mucho tiempo, aguas hervidas, ramas. Bueno, la despilicidad está a la vista en las imágenes que ustedes pueden ver en pantalla. Los vecinos plantean que desde hace mucho tiempo está así, que necesitan un poco más de atención por parte del municipio de Vierma, que ven cómo en otros puntos de la ciudad llevan adelante medidas para que la ciudad esté mejor, para que la ciudad se vea de otra manera y esté en mejores condiciones y más limpia, y pretenden tener la misma circunstancia, el mismo trato, la misma posibilidad. Y nos enviaron este material con el propósito simplemente de que el municipio, que quizás por alguna razón no ha tenido mucha presencia en el lugar, lo pueda hacer a partir de ahora. Repito, esto es calle Estados Unidos, en Vierma, entre Dorrego y Moreno, y a veces se extiende prácticamente hasta Avenida Caseros, y las imágenes son, por demás, elocuentes del cuadro de situación que se vive en el lugar. Mabuchito Noticias crece día a día, es gracias a tu aporte. Suscríbete a Mabuchito Noticias, dale click a la campanita.